...con una serie de construcciones de lugares forestales de Canfrán de la época de cuando realmente se realizó todo el trabajo de esa gran obra de paisajismo, con un muro de piedra que había que preservar por supuesto en la zona de los forestales ya dando hacia la carretera nacional y un poco la parcela se situaba por acá. Realmente el trabajo es un edificio pequeño, dos mil pico metros, pero la verdad es que tampoco sobraba parcela, más bien faltaba, con lo cual se llevó a hacer un planteamiento bastante compacto en altura, en el edificio tiene cinco plantas, trabajado muy desde la sección. Una cosa interesante es que había una diferencia de siete o ocho metros entre la parte este de la parcela y la parte oeste por donde transcurre ese bonito paseo, ese paseo de los Ayerbe, y el edificio como veis se enclavaba un poco en esta zona. Bueno, pues un poco con esta sección muy sencilla que nos cubreta a un agua que luego veremos. El acceso, digamos, superior es por la planta segunda a la zona de dirección y de administración y el acceso, también existe un acceso a la planta baja que es esta de acá, que es el acceso a la zona de laboratorios, hay unos por ejemplo laboratorios de electrónica, de física, de química, incluso hay una nave taller, en la que se sitúa un puente brúa, porque a veces tienen que hacer aislamientos con plomos, con elementos muy pesados, ahí está la de taller. Esta es la zona de planta baja, que está, como veis, juntamente con la planta primera enclavada o empotrada en el terreno, en la ladera, y en la planta primera es donde se ubican los despachos del personal técnico fijo, estable del laboratorio, y una zona, digamos, ya de uso más común, una sala de actos, pequeña, en la multa plazas, que se amplió, antes sea más pequeña en el proyecto, luego la propia aula la ampliamos un poco, hay una zona de aquí de exposiciones, al principio esto estaba abierto, luego se pensó que era mejor cerrarlo, hay otras correderas, en fin, esta es la planta primera, y la planta segunda es aquella en la que se realiza el acceso desde la parte posterior, a través del paseo José Hierbe, con este eje, digamos, en sentido este-oeste, que es el que recorre todas las plantas, en el que se actúa la escalera, el ascensor, y que se abre de una forma muy clara hacia el paisaje, un aspecto importante del proyecto es esta terraza, esta terraza que pensaba yo, que por un lado mitigaba un poco la presencia del edificio en las plantas inferiores, y por otro lado establecía un plano exterior que en la época del buen tiempo, en costo, en verano, en primavera, etc., pues incluso podría ser objeto de lugar para posibles reuniones al edificio, ¿no? Como veis, el programa es un programa que tiene un poco de todo, despachos, salas de reuniones, dirección, despacho de, en fin, de director científico, jefe de la zona de mantenimiento, en la planta tercera se organizan, bueno, pues ya lo que serían los despachos normales de los científicos, en una zona de estar, incluso hay un pequeño apartamento, que yo creo que ya lo utilizan los propios trabajadores para, digamos, hacer un poco de alto en la planta tercera de almuerzo, hay dos dormitorios, etc., y ya en la parte de arriba, pues continúa toda la zona de despachos, ya veis, organizada con este eje, claro, en el sentido norte-sur y una ramificación, perdón, en el sentido este oeste y esa ramificación, con despachos orientados hacia un lado, hacia otro, hacia el sur también, y luego, pues, bueno, se utiliza, pues, un poco este plano inclinado de la cubierta para situar de nuevo allí, pues, un poco toda la maquinaria, un poco de hidrógeno, cuatro calderas, una maquinaria de oro, etc., bueno, pues con una serie de mecanismos que permiten la toma del exterior, la ventilación, etc., etc., ¿no? Bueno, esto sería un poco ya imágenes con el edificio acabado, ya veis un poco ese descargamiento que antes comentaba, abriéndose hacia el rincón de forestales, bueno, me parecía, como veíamos antes en las obras de Fisar, ¿no?, que el rincón era un material interesante, un rincón que hemos tratado con un encofrado de tabla para darle un aspecto más, digamos, rugoso, bueno, pero yo creo que acorde un poco con el paisaje en el que el edificio se enclava, que se conecta a zona baja que, como os he dicho antes, se enclava un poco en el terreno, el mudo que se mantiene, las nuevas barandillas, etc., esta terraza, las zonas de despachos y de administración, etc., o la forma en que el edificio, bueno, pues se acomoda al trazado del Paseo de los Ayerbe, pues con esta entrada principal a la zona administrativa de planta segunda, esta secuencia de porches ligeros que permiten aparcar eventualmente todas las zonas de instalaciones acá, mantenimiento de cubierta, recogidas en este patio, en esos elementos de ventilación, bueno, pues un poco con esas visiones, más o menos, de una pieza más o menos compacta, un poco rotunda, que yo creo que dialogaba bien con este paisaje tan potente que rodea, digamos, el entorno de la planificación. Bueno, este es el acceso a la parte inferior, a las posiciones, el acceso desde abajo, bueno, se han tenido cierto cuidado con elementos muy sencillos, baratos, iluminación, el uso de leds en estas barandillas, en estas zonas de acá, para compasar un poco el uso del edificio nocturno con los diamantes, etc., bueno, bueno, estas terrazas que van dando algunos de los despachos, bueno, la terraza aquí, bueno, a ver, es que fotógrafo hizo las fotos, la veis, tipo fantástico, con nieve, ¿no?, aquí se colocaron subideros con algún circuito independiente de calefacción para evitar, pues, la acumulación del nieve, etc., bueno, estas visiones del interior, como veis, el edificio, pues, un edificio un poco pandeísta, un edificio hacia el paisaje, ¿no?, la zona de exposiciones, la sala de actos, esa permeabilidad en el eje de circulación, que aparecen todas y cada una de las partes del edificio. Bueno, ya para acabar rápidamente, cinco minutos os explico este edificio, este proyecto, que está de momento de fase del proyecto, que es un concurso que convocó la Universidad de la Universidad de Carta de la Niña hace unos 13 años, en el campus del Besos, bueno, parece un tema interesante, no solamente por el proyecto mío, sino más bien por el planteamiento general del campus, ¿no?, donde ya veis, el plan de Barcelona, el mar, el Mediterráneo, bueno, pues, todo el crecimiento de la ciudad hacia el mar, que supuso la Olimpiada del 92, la Vida Olímpica, entre esto, y posteriormente, bueno, pues, la formación en la Diagonal, la creación del Fórum de las Culturas, este famoso edificio Fórum del Fórum de Verón, el Palacio de Congresos, el Fórum Oeste Olímpico, el Barrio de la Mina, que a veces hemos estudiado en el urbanismo con una operación interesantísima de remodelación de un conjunto urbano bastante degradado, y en esta zona de acá se ubica el nuevo campus de la Universidad Política de Cataluña, que albergará el traslado de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de, bueno, de todas las ingenierías que están en estos momentos, o en la Escuela Industrial o en la Diagonal, a este lugar, ¿no? Bueno, el campus, pues, es este espacio, ya veis, pues, limitado por una serie de calles, fundamentalmente, limitado por la ronda de ligerón, una vía rápida que va actualmente reunida, el diseño del campus fue objeto de un concurso que ganaron los arquitectos Díaz Torres y el arquitecto de Martín de la Peña, y, fundamentalmente, está constituido por cinco edificios, fundamentalmente cinco edificios docentes, aquí hay otro edificio de oficinas, que están, que comparten, como luego veréis, el basamento, la planta sótano menos dos, menos uno, la planta sótano menos dos se organiza un gran parque para 900 vehículos, la planta menos uno alberga diferentes espacios de reglación, cafeterías, laboratorios, etc., y luego hay otros edificios de oficinas, algunos como acá, este otro que tiene nombre y apellidos, bueno, este es el diseño de la Spirit in Tower de Zaha Hadid, que me da la impresión que, tal y como están las cosas, pues, no va a ver la luz, pero, bueno, el diseño de Zaha está aquí, este es un diseño grande, que es un diseño de José Antonio Martín de la Peña de Díaz Torres, que se hicieron a 10 a 12 de Telíperus, y bueno, y uno de los últimos concursos que hubo fue este del CIOCA, que fue el que yo, que me tuve la suerte, no sé, por encajar y etc. Bueno, entonces el proyecto está hecho y la obra está empezada, bueno, está empezada la obra general, ya veis el conjunto, este es el de la zona, la zona complicada, comprometida, la ronda litoral, aquí algunos de los edificios de la zona reforma, este es el edificio del Zoc, de Merón, este otro edificio que recientemente he hecho en el país es para Telefónica, bueno, la pérgola fotovoltaica, tal vez una de las mejores piezas del form y de las esculturas de también de Díaz y José Antonio, la parcela es esta, y bueno, pues ya veis aquí un poco esta sería, hombre, la organización del campus es fundamentalmente en torno a esta rambla central, que se llama así, esta rambla central, a la cual está situada en planta baja, a la cual van dando los accesos de todos los edificios, ¿no? Estos son los edificios que ya tienen el proyecto, yo creo que ahora tienen el proyecto todos, y las plantas bajas se van conectando a través de este espacio, este espacio abierto, arbolado, etcétera, que se enfoca en un pequeño parque y que luego conectaría ya con el parque o con el eje del barrio de la mina y también incluso con esta pasarela, esta pasarela elevada sobre la ronda litoral con lo que sería ya la zona del Puerto Olímpico. Bueno, esta sería, como veis, la operación es una operación megaestructural bastante compleja porque por un lado tiene todo este gran sótano menos 2 donde se ubican los aparcamientos y luego tiene este sótano menos 1 en el cual van ubicándose, iluminados por algunos pozos de luz, pues determinadas zonas, ¿no? Algunas cafeterías, etcétera. Bueno, en mi caso, que es este, pues están ubicados algunos laboratorios, un aula de ciertas dimensiones, pero, digamos, el problema que tenía mi proyecto, un problema bastante difícil, ha sido bastante difícil de resolver, es la presencia de esta galería de Endesa. Bueno, cuando se hizo el formino de las culturas, como pasa a veces en este país, bueno, pues aquí había una gasolinera. Entonces, la galería de Endesa, pues en lugar de, no sé qué, supongo que hubiera sido lógico expropiar la gasolinera, trasladarla de sitio, llevar la galería recta, pues no, dejó la gasolinera, la gasolinera ha desaparecido, pero se mantiene la galería de Endesa. Con lo cual, el edificio, digamos, cabalga sobre la galería de Endesa, que además es bastante importante, como podéis comprender, ¿no? Bueno, entonces, el edificio, un poco, tiene una complejidad estructural importante, porque una parte del mismo está apoyado sobre estas vigas puente, que de alguna forma apean un poco, pues, la parte alta del edificio sobre esa zona, ¿no? Bueno, el edificio está realizado, pues, en dos franjas, porque también el planamiento establece también unos vertanqueos, etcétera, ¿no? Bueno, con una presencia de un patio interior central que atraviesa el edificio longitudinalmente, y luego, pues, yo creo que uno de los elementos a lo mejor valorados, por lo cual, fue la forma en que, con procedimientos muy sencillos como este, la luz se metió un poco en estas zonas del sótano, en el cual, pues, como os he dicho antes, se sitúan, pues, laboratorios y algunas aulas de los edificios. Bueno, aquí veis un poco rápidamente las plantas. Esta es la planta baja, el sótano menos uno, con este, en fin, encuentro difícil con la galería. La planta baja, que es la que realiza un poco el acceso, es la que se realiza el acceso a través de la gangla central. Bueno, el edificio es un edificio relativamente, bueno, pequeño relativamente, ¿no? Bueno, a ver, 5.000 y pico metros bajo rasante, pero que prácticamente tiene otro tanto, perdón, sobre rasante, y tiene otro tanto bajo rasante. Esta sería la planta menos uno, y luego hay la parte correspondiente del apartamiento, prácticamente 4.000 y pico metros bajo, 5.400 sobre, ¿no? Bueno, la parte de arriba, pues, una zona docente, porque luego los edificios, no sé, los iban asignando. El programa era un programa muy estricto, compuesto por aulas pequeñas, despachos, laboratorios de investigación, etc. Bueno, y aquí, pues, como veis, una vez más, pues, todo el peso recae un poco en el trazado, en el trabajo, realizado sobre los espacios de comunicación y acceso principal por acá, unos accesos secundarios por la parte de atrás, unos pozos de luz que, acá, estas escaleras permiten evacuar e iluminar también algunas zonas del sótano de los uno, planta, he de decir, que fue la que más tiempo nos llevó en el transcurso del proyecto, y luego ya hacia arriba, pues, aparece una planta primera con un hall pequeño a doble altura, con esa escalera más profesional, los núcleos de comunicación en la parte posterior, la preocupación por que estos espacios de distribución, ya veis, vayan teniendo perspectivas, etc., muy cambiantes. Bueno, aquí en la planta superior, pues, aparecen, ya veis, entrantes, cargazas, que permiten una relación estrecha del interior con el exterior, con zonas de relación, etc. Bueno, ya veis, despachos, el programa, pues, bueno, era un programa bastante minucioso. En esta planta, esta es una planta en la cual, aquí aparece una gran terraza que se abre hacia el mar, luego vemos algunas imágenes del proyecto, esta orientación me parecía interesante, por aquí pasa la ronda litoral de imprimida, pero aquí ya teníamos una cierta altura, y el mar, el Mediterráneo está, pues, no muy lejos. En esta planta, que es la última planta, el bloque alto, pues, es una planta interesante, desde el punto de vista de la relación, se produce una pequeña cafetería con una zona de máquinas de café, etc., la posibilidad de estar fuera de la terraza, terraza que cuenta con dos láminas de agua, etc., bueno, no sé, en general, en todo el proyecto ya veis que va habiendo esa preocupación por un cierto confort, ¿no? Es decir, trabajar, pero trabajar también con ciertas condiciones, no solamente también pensando en los momentos, en cierto intercambio de relación, de opiniones, etc., ¿no? En las plantas superiores, bueno, pues, más despachos, y luego ya en la última, pues, este patio, que arregla también determinadas instalaciones de climatización. Bueno, como en el caso de Castellón, también es una construcción muy estricta, ya veis, con elementos prefabricados, bastante en seco, paneles montantes que van albergando las tarpinterías, los elementos de protección solar móviles, etc., bueno, pues, ya un poco para acabar, pues, con estas imágenes del edificio, bueno, pues, esperemos que el agua del 10 no me entude mucho, bueno, esta sería la imagen del edificio hacia la Gambla, pues, con estos pozos de luz cubiertos que iluminan estas zonas de sótano de laboratorios, el acceso principal por acá, las zonas de acá, es decir, la terraza, y un poco esas visiones ya más hacia el mar, hacia la gronda del interior que estaría por acá, con esos elementos, esos cortes profundos que establecen esas interpenetraciones entre el exterior y el exterior, bueno, pues, como veis, no solamente acá, sino también todas estas zonas de cubierta que antes he comentado, en los que pienso que pueden servir casi como zonas de espacimiento, de conexión con la cafetería, la presencia del agua, etc., etc. Bueno, pues, en fin, por mi parte esto es todo. Muchas gracias. 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 O sea, que el sótano, efectivamente, el sótano cada uno hacemos el nuestro, pero luego hay otro equipo abiertos, en este caso los hermanos cerradas, que son los que se van a encargar de la coordinación fundamentalmente del sótano menos uno, ¿no? El sótano menos dos, al final, es el aparcamiento a cientos coches, bastante grande, ¿no? Pero el menos uno es un sótano que se quiere que tenga bastante vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sótano sí que realmente es importante. Yo creo que había que entender este proyecto como, digamos, un subproyecto del Campus Nueva. Campus Nueva para nosotros fue, digamos, un campo de referencia, cuando estábamos pensando en lo que hacíamos aquí, y lo visitamos varias veces, y entonces, digamos que es la política también, cada edificio es de un laboratorio, o sea, un departamento o una escuela, está caminos, está informática, etcétera, y de alguna manera yo creo que es la configuración de esa edad de cosas comunes y edificios aislados de departamentos o de escuelas. Porque el Campus Sur de la Politécnica no... o sea, en el que estudiaste vosotros, ¿no? Sí, sí, ya... ¿Ese, al final, arquitectura se va a cambiar de sitio, o no? No lo sé, ¿no? Antes comentábamos, antes de empezar la charla, que, bueno, hay ciertos rumores de que quieren... sabes, hay dos escuelas, ¿entiendes? Diagonal y Valles quieren unificarlas, pero claro, unificarlas, pero ¿dónde? Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay cierta discusión, no sé muy bien... Claro, no sé, Diagonal está muy bien, ¿no? Pero... en fin, yo creo que aquí, sí, de elegir una sede tendría que ser Barcelona, ¿no? Pero, bueno, no lo sé, ¿no? Tampoco sé muy bien qué ocurrirá con la Escuela de Ingenieros actual... Bueno, esto va a parar, esto va a parar. No, pero la Escuela de Ingenieros es una escuela vieja, amortizada, costosa de mantener... Entonces, muchas veces, yo siempre, o se le decía, que los edificios universitarios deben ser baratos de mantener. Toda, digamos, esta estructura que nos cueste mucho el dedo de limpiar, de eso, no tiene sentido. Tiene sentido en energía grata, mucha luz solar, si se puede, o en iluminación natural, y luego, pues fácil de limpiar. Claramente, el Campus Nord, yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Muchas veces, Andrés, lo hemos enseñado en clase, en urbanismo a nuestro reunión, pero, claro, es un campus compacto, es decir, que tiene bastante vida, porque, bueno, pues hay las plazas esas que se han ido creando, hay cafeterías y tal, funciona bien, claro, que es un entorno muy urbano, muy limitado, ¿no? A lo mejor, claro, tras poner esa idea del Campus Nord aquí, bueno, pues a lo mejor no sería mucho sentido, ¿no? Porque, claro, pues en un poco de espacio ya hubiéramos hecho todo, ¿no? Pues se hubiera hecho todo. Tal vez es un campus compacto, también el de SOS pasa un poco lo mismo, ¿no? Son espacios muy limitados y este con, digamos, con mejor, con más altura, digamos, que el del Campus Nord, ¿no? Con cada espacio, cada lugar es que yo creo que no hay que quedar fijas, ¿no? Es decir, las situaciones son muy distintas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la libertad que tenéis al presentar un proyecto? Realmente a mí me ha llamado la atención que hay diferentes edificios, son diferentes también, es decir, cuando tú concursas a uno de estos, está todo muy atado, pues me ha llamado la atención que el sótano menos uno estuviese para laboratorios. Sí, sí, sí. Así, en forma general, ¿qué es...? Pues mira, yo he... Claro. Has vivido una, que fue una derivada de Basilio, que es la ampliación de la Faculta de Ciencias por detrás, pues no es una obra de Basilio, pues es hija, digamos, del estilo de Basilio. Digo, del estilo. Yo creo que es verdad. Entonces, ahí vimos un poco cómo se define una obra, con los químicos, pues cómo se puede, digamos, hacer unas previsiones de gases, de materiales específicos para una facultad o una determinada facultad, y ahí fue, digamos, un poco el ejemplo de cómo se plantean las cargas desde la universidad, con los mineros disponibles, cómo se plantean las cargas desde el centro, y luego, pues, cómo la que hizo la solución, un poco negociará todo lo que hay por ahí, ¿no? O sea, es un poco lo que creo que ese centro... Sí, bueno, yo voy a decir que ese buen uso, un buen uso muy interesante del planteamiento. Primero, porque solo tenías que presentar un DIN A3. Lo cual, a ver, es muy difícil, ¿no? Claro, te la juegas... Bueno, pues, van a meter los congresos de la lectura, lo sabéis, ¿no? Pues, hay varios paneles, no sé qué... Claro, en este caso, teníamos que presentar un DIN A3. Y en un DIN A3 tenías que meter todo, ¿no? Claro, pues, claro, todo muy pequeño, ¿no? Pero bueno... Entonces, hombre, el programa está bastante definido, ¿no? Yo ahora no recuerdo, me ha pasado unos cuantos años, pero sí, bueno, había un cuadro de necesidades. Esto que comentas de la posición... Pues, yo creo que ellos sí que venían a decir un poco qué tipo de usos podías ubicar en qué zona. O sea, sí que estaba un poco tasado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Efectivamente, en el menos uno se podía utilizar... Incluso yo creo que era recomendable utilizar laboratorios, ¿no? En este caso, ¿no? Y, de hecho, yo diría que... Bueno, no sé qué hicieron los demás, pues, en fin. Mucha gente... Pero yo creo que, tal vez, de mi propuesta... Algo tan sencillo, como era un poco la forma en que se mete la luz al menos uno, pues fue... Porque, claro, en una planta que es una planta ciega, etcétera, pues pasa a ser una planta, hombre, que tiene un cierto... Tiene cierto interés, ¿no? Desde el punto de vista de... Con luces, evidentemente, muy... En fin, muy matizadas, ¿no? Pero los patios, etcétera, yo creo que esa planta funcionará bien, ¿no? Me parece... Sí, vamos a decir... De grisácea... ¿Eso a qué corresponde? Porque casi casi en un porcentaje muy alto de los edificios mantiene ese espíritu de juego entre hormigón y aluminio, ¿no? No hay madera, no hay... No hay ladrillo, no hay... Tampoco era el caso, porque a lo mejor si hubiera sido una charla con menos cosas me voy a poder extender más en uno de... Luego, ya veis... Ha visto, ¿no? Creo que a veces son edificios un poquito... Bueno, no tienen que ver seguramente con la Universidad Libre de Berlín. Pero bueno, yo creo que esa idea, ese edificio en extensión, es decir, que va creciendo, ¿no? Que no responde a una idea previa, ¿no? Es decir, no hay una idea brillante que diga, bueno, ahora, a un edificio en forma de pato, ¿no? No, no, sino que hay... Bueno, pues... O de forma de... No sé qué, ¿no? O de barriolo, ¿no? Pues no, es un poco el programa que va un poco organizándose, ¿no? Entonces, claro, hay una componente importante que es la estructura, ¿no? Es decir, yo a veces siempre... No sé, un poco a todos nos pasa, pero cuando ves a veces edificios por la calle, hombre, esta estructura está bien, ¿no? La estructura suele estar bastante bien, ¿no? Y luego, a veces, cuando acaban forjándose, el edificio está mucho peor, ¿no? Entonces, claro, yo en algunos de estos proyectos, pues, bueno... El hotel Ciudad de Zaragoza fue uno de los que empecé un poco con este sistema, ¿no? Aunque ahí la estructura está, digamos, aplacada, pero, vamos, es la estructura, ¿no? En que, prácticamente, es la estructura la que está organizando un poco la carcasa del edificio, ¿no? Parece una forma bastante incoherente, ¿no? Hay una estructura, luego tú ya la rellenas, ¿no? Aquí, pues, bueno, no sé, yo creo que pareció que el hormigón, bueno, pues, sea un material durable, barato, funcionable desde el punto de vista del fuego, etcétera, y, bueno, y luego ya se trataba de, un poco, organizar, pues, un poco las prementerías, ¿no? Con sistemas, más o menos, ¿no? En el caso de Barcelona, ahí el edificio es de aluminio, sí. Ahí, prácticamente, es una estructura de hormigón, pero todo el edificio va a ser un edificio de aluminio, bueno, pues, con lamas orientables y tal, y, bueno, paneles también. O sea, prácticamente es un edificio de aluminio, exceptuando un poco el zócalo y el empotramiento, que es un empotramiento de hormigón, y, pero bueno, realmente, yo la verdad es que decir que me manejo, siempre me siento cómodo con una paleta escasa de colores y de materiales, ¿no? En Canfran también, pues, prácticamente. Lo que pasa es que en Canfran, ahí sí que no había una idea, pero sí que yo creo que la primera visión en el sitio fue que el edificio debería ser de hormigón. Primero, claro, porque es un edificio encajado, ¿no? Por lo cual, yo creo que tenía que emerger de una forma, digamos, continua desde su enclave, su empotramiento en el lugar, en el terreno, ¿no? Y me parece también que, claro, Canfran, pues, también es un lugar artificial, ¿no? Porque, claro, está Canfran Pueblo, pero, claro, Canfran Estación es una creación de principios del XIX, ¿no? Entonces, claro, intentar hacer una cosa, más o menos, entre comillas, de una cierta arquitectura, que a veces pasa del pineo, pues, claro, ahí no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que FISAC nos lo había enseñado bastante claramente, ¿no? No te dije, pero, aparte de estos edificios de Domingo, también tiene el edificio del Cristal, es el de la Expo de Periodismo, es el edificio del Asilio, y el edificio del Cristal. Entonces, la buena manera de decir que hay, aquí lo que se trata es que sea económico, que sea fácil mantener, junto de eso que hemos hablado, ¿no? que también tiene otras cosas. Sí, es que a veces, hombre, yo creo que el programa y el lugar también, pues establece también una cierta demanda de cómo el edificio se tiene que construir, ¿no? Claro, no sé, en el caso del edificio de la Expo de Periodismo, se refiere Luis, pues, claro, es un edificio que estaba ahí en medio del parque, ¿no? Por lo cual, claro, yo ahí, a ver, nunca me planteé que fuera de orden. No creo que el Cristal X ahora... De vidrios. De vidrios, por ejemplo. 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 Pues es un edificio que nunca me planteé fuera lo mismo, porque me parecía que era un edificio que tenía que ser como ligero, que estaba en medio del parque, bueno. De vidrios, por ejemplo. Entonces, estuvo claro desde el principio, desde un punto de vista, que tenía que ser de vidrio, ¿no? Pero bueno, en ese caso, ¿no? No sé, yo, la verdad es que, a ver, procuro enfrentarme a los proyectos como volver a empezar, ¿no? Es decir, sin ideas preconcebidas, evidentemente, claro, con todo tu... Vamos, con toda la mochila que vas a tu espalda, ¿no? Pero bueno, en fin. Cierta... Sin prejuicios, digamos, ¿no? Sin prejuicios. Yo comentar, volver al general, y bueno, yo a Basilio tuve la suerte de conocerlo primero por sus obras, luego lo conocí de una persona, y claro, los que habíamos hablado un poquito más tarde pero miramos con admiración el... Y yo se me ocurría reflexionando que realmente ha sido un gran acierto por la universidad. Porque las universidades de esa época, para mí, que era una época muy difícil en la arquitectura, era una época confusa. Tal vez ahora la tengamos, pero en otro sentido. Había una crisis de la modernidad y el edificio, presuntamente moderno, incluso era mal visto, ¿eh? Entonces, de ahí han derivado otros campus que hoy pasa como... como las artistas que envejecen mal, ¿no? Que... que... que los años no les sientan bien. Pero yo vi estas imágenes y son perfectamente válidas y perfectamente... tienen... admiten muy bien el paso de esos años. Y son edificios que yo creo que van a quedar muy bien implantados. Por lo menos a los que... Veíamos que... que Basilio recuperaba una brecha que se había abierto con una buena arquitectura que había en los años 50 en Zaragoza, a los 50 y los 60, que de pronto desaparece, se pierde, se confunde, y... y claro, eso ha conseguido... que... además, bueno, el de Castellón se ve, pero... pero realmente, incluso, ya es una opinión, yo creo que el propio Fernández Alba ya había derivado mucho y ya estaba en una arquitectura entre comillas de imagen, de literatura, y... y que le ha hecho daño. Yo creo que la Universidad, gracias a estos edificios, se ha salvado de eso, ¿eh? Que... yo pongo un ejemplo, que el que quiera que vaya a ver la Universidad del País Vasco y aquellos edificios delirantes de... de postmodernos que se han quedado ahí para allí, a lo de la playa de la Concha. O sea, que... a veces elegir un buen arquitecto es un... no, a veces no, creo que siempre es fundamental, ¿eh? Y a veces... No, gracias por decir... Y... y otra cosa también que me gustaba, y ya al cabo, porque... alguna vez hemos coincidido con algún calculista y me ha hablado del látigo de Basilio luchando el perfil y el canto, que a mí me parece... algo... y creo que tiene que ver con los tres ejemplos que has puesto. Yo creo que con los dos primeros, ¿no? Mies, donde el perfil casi es algo ontológico. Es decir, que a veces los arquitectos también sentimos los perfiles, ¿eh? Y mucho, ¿eh? Sobre todo en el caso de Castellón, yo creo que era el que compartimos calculistas, no... que después estaban haciendo... Es que Basilio nos lleva... Y es verdad, pero es que es fundamental. Es que... Es Mies. Es Mies, ¿no? Es que el perfil es lo que es. Y es la arquitectura. Entonces, no... Lo que aguanta tiene que tener también las dimensiones para... para ser... básicamente el edificio, ¿no? Y a mí eso me parece, junto con... Creo también muy admirado ese aire que decías antes, nórdico y... como... muy doméstico. O sea, yo creo que todos los edificios son como... son cariñosos con el... con la persona que vive dentro, ¿no? La Biblioteca de Económicas, que es la obra del Aido, que tiene... Es distinta. O sea, no solamente lo digo, ahí tienes un ejemplo, pero sabe nunca... Muy bonita, muy grande, pero mucho más cariño. Bueno, ya... Ya digo, yo... La obra del Aido siguiendo, yo también encuentro esa anécdota. Yo estaba recién caso y vivía delante de la facultad, cuando estaban haciendo las obras, soportaba los capirotazos de mi mujer y dice, a trabajo, que teníamos que irnos a trabajar, pero yo estaba mirando como hacían esa cubierta. O sea, la he vivido y realmente, pues, siempre ha sido una admiración. Igual no confesada, pero... pero... que hemos aprendido muchísimo. Creo que es fundamental, además, para ese cambio, para volver a... a la arquitectura zaragozana a enredarla un poco, ¿no? Que... que se había ido también un poco... por un cierto descontrol, una falta de criterio, ¿no? De elegancia, que creo que sería uno de los principales atributos de la obra basita. Sí. Fíjate que la obra, la... 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 la organización del derecho, es... yo creo que el tejado más elegante que hay entre la obra. Y lo que he dicho, ¿eh? El tejado más elegante es la obra. Desde la perspectiva que le has presentado, desde arriba, ¿no? Cuando se recupera efectivamente el edificio... recupera esa alimentación... Es una actuación... Hombre, de hecho, la verdad es que fue... La verdad es que... toda esa época de la universidad, yo la verdad es que... es que estaré, vamos... eternamente agradecido, ¿no? Porque esos 10 años que... de 11 que... que colabore... con un contrato de empresarial... la verdad es que... para mí, hombre... pues... claro, por unos años... tremendos... muy, muy interesantes, ¿no? Nada más que... hombre, la relación... tanto con... con Santiago, con Luis... con Mariano y... y en general también... yo creo que un poco con todos los... digamos... equipos... de dirección de los... de los centros, ¿no? Porque claro... tanto en estudios sociales como en empresariales... pues claro... era un poco... como los irrealitas, ¿no? que estaban ahí por el desierto, ¿no? Entonces, claro... realmente... pues... les hacías un poco la sede... y notabas... que tu trabajo, ¿no? pues... pasaban de estar ahí... no sé qué... a tal, ¿no? pasaban de estar ahí... no sé qué... en fin... no sé... eso la verdad es que tiene una compensación... bastante... bastante importante, ¿no? Hombre, yo creo que luego... hemos manejado siempre... los costos... en el caso de la biblioteca... que antes decía Luis... pero yo creo que es el único caso... en el cual... hicimos la obra por menos dinero... de los costos... bueno, por qué motivo... pero creo que costó menos dinero... especialmente... y bueno... la verdad es que... eso es una fuente de... esperanza, ¿no? yo creo que era... antes hablaba José Antonio de Mies... quien decía... que decía Mies, ¿no? decía... no hacemos problemas de forma... sino problemas de construcción, ¿no? efectivamente... a veces... es una cierta criatura... que hace de la forma... pues un atributo... digamos... inexcusable... pues... pues... no sé... yo desde luego nunca me he sentido... identificado con ella, ¿no? en la parte que estamos volviendo... pues por necesidades del guión, ¿no? o sea... bueno... pero claro... realmente... pues yo creo que nunca se tenía que haber abandonado... una cierta senda, ¿no? estricta... definitiva... pues bueno... las economías... pues son... son economías... en este caso armar... que son... buena parte de mi trabajo... son edificios públicos... pues claro... son economías públicas... y... claro... no es un pintor... digamos... que puede hacer ahí un action painting, ¿no? con tus pinceles... sino que estás trabajando con el dinero... digamos... de la sociedad, ¿no? bueno... lo primero que quiero es felicitar al profesor Tobias... por un lenguaje próximo que es capaz de hablar... hora y media... sobre cinco proyectos suyos... sin... meter ninguna frase... ególatra... ni de ese lenguaje crítico que emplean los arquitectos comúnmente... y particularmente los de... nuestra... hermana... Universidad San Jorge... no sé... lo dejo dicho ahí... y... cada uno que lo entienda... como quiere... a mí me parece... absolutamente trascendente... porque... eh... los arquitectos que tienen cierto renombre ahora... no por sus obras... sino por... su... psicografía... y su capacidad de convencer... pues... son incapaces de hablar... eh... hora y media... sobre sus proyectos... que es lo que le falta al título de la conferencia... que tenía que haber puesto mis proyectos universitarios... ¿no? pero yo... yo tenía una expectativa un poco más grande... que era que... que... el profesor todavía se atreviera a criticar... los otros proyectos... y particularmente... en el... en el... en el campus de la... en los campus de la Universidad de Zaragoza... por ejemplo... los últimos que... el... fracasado y nunca había ponderado de la escuela de... de... magisterio... de... ciencias de la educación... un último así... bloqueado... pero... ya encajado en un campus... que no da más de sí... evidentemente... con una dificultad de acceso... tremenda... el... el campus de... el campus de... el campus de San Francisco... la verdad es que no tiene accesibilidad... ninguna clase... ya no hablo... completamente... recuerdo una anécdota... del excelentísimo señor alcalde de Zaragoza... que llegó el otro día... un programa tarde de radio... porque había llevado a su hija... a la universidad... porque tenía una pierna rota... ¿no?... lo cual quiere decir... que sin la capacidad... del coche oficial... de la escolta y tal... su hija... no hubiera podido coger un taxi... para llevar el tiempo a clase... él no llegó... bueno... esto es lo que hay... ¿no?... el campus... en concreto aquel... está reventado... este campus... ahora tiene la... la maravilla también... del mismo alcalde... que le ha traído... el... el transporte... yo no lo voy a dar... no lo voy a dar... no lo voy a dar... es el transporte... no sé si es de la NAO... en muchas ocasiones... y tal... pero bueno... el transporte lo ha traído... yo lo que sí que quería... del... del profesor... que se... se mojara un poco... los otros proyectos... y... investigaría... en torno... por ejemplo... a... las escuelas de diseño... Bellas Artes... en fin... todo lo que... sin... sin entrar... en todos los terrenos... que sería muy fácil... sino simplemente... los que son... obviamente... docentes... en algún sentido... universitarios... más o menos... universitarios... o de investigaciones... por ejemplo... hablar del... hablar del CIBA... que es un edificio... pues... curioso... surgido de la nada... clarísimo... un montón de tiempo... que muchos... muchos pacientes... desde el otro barrio... del hospital clínico... recordarán las obras... seguramente... o desde... desde el otro barrio... que han pasado a... eso que... los médicos... llaman curación... en realidad... no es... supervivencia... simplemente... bueno... que se mojara un poco... nuestros aspectos... de criticar a los demás... porque... lo suyo... lo suyo... impecable... alguna duda... por ejemplo... en la... previsión de las saludes... vista la experiencia de FISAC... en el tema de... Canfran... un recuerdo... para los profesores... los hermanos Morales... y tal... que arrancaron... ese... el... particularmente... el... el... hormigón... y el aluminio... su línea... general de trabajo... me parece... interesantísimo... porque... lo aguanta todo... y sobre todo aguanta... sitios donde... son... inhóspitos... que el paisaje... hay que crearlo... algunas veces... como él... ha dicho muy bien... de forma artificial... porque no tiene paisaje... y otras veces... porque tiene un exceso de paisaje... el gris... del aluminio... del gris del aluminio... pega extraordinariamente... con los pinos repobrados... que son todos los de la zona... del área de Canfran... ¿no?... y... habiendo ese contraste... no... no se... no se... no habría otro material... porque... por ejemplo... si pusiamos el rojo... el grillo... en cuanto a los de esa... pues sería... no se... me estoy estirando un poco... pero es porque... me ha gustado el tema... y entonces... yo creo que... a ver si... te animo... a que se moje un poco... en relación con los demás... y yo... con el tienda... Basilio... no se... en un... en un... en un poquito más... que... el trabajo... se echa de menos... pues el hecho de que... de que no haya tenido... dos escuelas de arquitectura... nunca... y ahora tiene tres... si pasaron... de cero... no me gusta nada... sí... estoy ofreciendo la de la Almunia... que si no el señor Morreal... todo se enfala... ahí está... bueno... cada uno... cada uno lo suyo... y también los profesores... que han prestado... tu colaboración... en el levantamiento... de la Escuela de la Almunia... y que se han visto... marginados... o separados... que es el problema... así que todo hay que tenerlo en cuenta... eh... ya nos ha contestado... ya has hecho la pregunta... no ha habido esa tradición... de arquitectura... y luego... casi todos los profesores... que han trabajado en Zaragoza... estoy hablando de época... recientes... han sido profesores... de la Escuela de Barcelona... la mayoría de ellos... hay algunos de Madrid... también bastante menos... pero... sobre todo... en la Escuela de Barcelona... fundamentalmente... pues... sin embargo... porque el urbanismo de Zaragoza... estoy refiriéndome... a la época... Ramos... por hablar... en... un tema que al menos... tiene dos personas... dentro de este tema... no ha sido capaz... de desarrollar... eh... ideas interesantes... en... con relación al plan general... porque estamos hablando... de que los campus... se han ubicado siempre... en planes parciales... pero el plan general... a pesar de que han trabajado... cientos de personas... y docenas de arquitectos... y se han... eh... y se han pasado... las impresoras... con ganas de papel... pues al final... eh... el... el plan general... se ha convertido... en un instrumento... prácticamente... inútil... entonces... también... si se puede... si se puede... estirarse un poquito... por ahí... bueno... por el final... evidentemente... claro... lo de la Escuela... yo creo que es importante... a la Oja ya le tocaba... eh... yo creo que ha habido... a los años... pues siempre... tentativas... y tal... claramente... la Escuela... pues es... es interesante... seguramente... el éxito a lo mejor... en buena parte... del urbanismo de Barcelona... como decía... esto que intentaba... ¿no? de cómo... bueno... de arquitectos... de generación... pues bueno... evidentemente... procedíamos... una de tres escuelas... Barcelona, Madrid... y Pamplona... que creo que... ha ido... digamos... adquiriendo... cada vez más... número de gente... que ha ido... estudiando aquí... desde aquí... desde Zaragoza... eh... seguramente... el éxito a lo mejor... del urbanismo... de Barcelona... con algunas cuestiones... ha venido en gran medida... de esa relación... entre la escuela... y el ayuntamiento... es decir... porque bueno... recordaba... Javier Boncruz... la presentación... de la publicación esta... que... bueno... que ha hecho... la universidad... ¿no? que hicimos otro día... en la Universidad Cádamo... y hablaba Javier... efectivamente... de este tema... así como... pues en un momento determinado... primero... ha habido una relación... incluso por las propias personas... ¿no? El propio Oriol Boiga... se fue director de la escuela... catedrático de proyectos... durante una época... importante... además... pues... mente... un poco rectora... el gerente de humanismo... etcétera... de la mano de... de Pascual Maragall... etcétera... y luego... pues claro... la propia escuela... el laboratorio de urbanismo... que... que montó... Manuel Sola Morales... que falleció el año pasado... pues... ha servido también como de... de... banco de ensayo... ¿no? para... proponer... digamos... soluciones... etcétera... etcétera... claro... que es una actividad... o es una labor... a muy... medio plazo... los frutos... no se pueden tener... para mañana... voluntad... a través de convenios... con la regulación... o con el ayuntamiento... de... en relación... con la escuela... pues yo creo que la escuela... puede... proveer... digamos... de... de ideas... ¿no? el otro día hablábamos... precisamente de la presentación... y... yo decía... es decir... que... efectivamente... pues... se hablaba un poco... de cómo la ciudad... ha ido creciendo... a través de bolsas... grandes... planes parciales... etcétera... yo comentaba... como realmente... nuestro trabajo a veces... en las lecturas de urbanismo... sobre todo en segundo... eh... alguna vez en tercero... es trabajar sobre los intersticios... muchas veces... los lugares más interesantes... entre comillas... de más... eh... futuro... pueden estar... entre esas zonas... que están entre... entre... las grandes bolsas... ¿no? yo creo que ahí hay una vía... de trabajo... muy descuidada... porque claro... la ciudad va creciendo... y esas zonas... pues... estoy pensando... en la zona que trabajamos... en el pasado... este año... en segundo... pues... de... la zona de Colinda... Montecanal... con... eh... pero... evidentemente... a medio plazo... siempre cuando... en la cita de predisposición... el otro tema... a ver... los otros temas son... difíciles... primero... porque claro... yo la verdad es que en ese sentido... a ver... no sé si puedo hablar mucho... ¿no? José Antonio... a lo mejor Carlos tampoco... porque... en alguno de esos casos... nos hemos presentado a los concursos... ¿no? entonces claro... pues... eh... hablar de... la escuela de... magisterio... o hablar de la... escuela de artes... hombre... no sé... yo... evidentemente... en el caso de la escuela de artes... ¿no? hombre... me parece que el campus de San Francisco... con todos los problemas que ha tenido... a lo largo del tiempo... es un campus... bastante... digamos... equilibrado... en la edificación... evidentemente... colmatado... eh... bueno... pues ha habido esos edificios... obviamente... no muy afortunados... de los años 70... que no se dio... en fin... pero bueno... tampoco... la impronta... del plan de Borobio Beltrán... pues... yo creo que se ha ido manteniendo... los que hemos ido trabajando allí... pues bueno... cuando dicen el proyecto deportivo... te dan una cierta afán... de... de ser bastante humilde... de intentar... resolver unos temas de... de... topográficos y tal... pero vamos... poca cosa... ¿no? claro... el... el... el campo... el campo de hockey... la verdad es que era un... era una de las últimas reservas... del propio campus... ¿no? entonces... claro... es un campo... yo creo que en la época en que yo colaboraba... incluso se llegó a plantear la posibilidad... de hacer ahí un apartamento subterráneo... de hacer... llevar ahí los... los almacenes de la universidad... etcétera... pero claro... en algunos dibujos que yo llegué a hacer... siempre estaba la voluntad de recuperar esa superficie... es decir... si yo hago algo así y elevo... esa elevación es como si restituyera el espacio que antes había... es decir... que a veces... o sea... hay que trabajar bajo gasante... para que esas cubiertas... pues bueno... de alguna forma... eh... no sé... devuelvan... el... el... el terreno que uno está ocupando... ¿no? yo... a ver... el campo... el proyecto este... no lo conozco mucho... vamos... yo reconozco que cuando hicimos el proyecto... vamos... nosotros no lo has tenido tampoco... pues... pues... un programa muy denso... muy denso... ¿no? en el cual yo creo que efectivamente... había que trabajar bajo gasante... para intentar... eh... digamos... eh... no... no... no ser excesivamente... y no generar espacios... espacios libres... ¿no? claro... yo la verdad es que el proyecto ganador... que ya pasé... o hace un tiempo... o sea... hombre... sí que veo que es una forma un poco impositiva... ¿no? es decir... que a veces... claro... uno va a los sitios... que bueno... a ver... yo voy aquí... pero a ver... no sé cuáles son las normas... o cuáles... no sé... qué hacen en esta casa... no sé... cómo comen... en fin... no sé... hay que sentarse en la mesa... y yo creo que a lo mejor ahí... desde mi punto de vista de la operación... me parece que... claro... no sé... los invitados... pues han venido un poco... así como muy... bueno... no sé... porque... bueno... cuando uno trabaja fuera... pues a mí ha pasado... pues... dicho que trabajes fuera... no quiere decir que puedas ir como pelo con tu casa... ¿no? pues... bueno... si tú vas a un sitio y dicen que es de ladrillo... pues de ladrillo... o no sé qué... ¿no? pero bueno... no lo sé... por esto no lo conozco... pero... que siempre hemos tenido la duda siempre en ese campus... de si ya estaba colmatado y no fuera... o no... y... la verdad es que... meter una edición más allí... yo no lo hubiera metido... o sea... por lo menos... lo único que... el profesor Castillo... estaba empeñado en... en construir allí... no sé si es que... y sigue... y sigue... parece que le viene muy bien... que yo sí colmato... ¿no entiendo yo? no hombre... las cosas... a ver... se pueden colmatar... yo la verdad es que... el problema que veo... seguramente... ya lo he dicho... en fin... ha habido una cierta crítica... para el planeamiento de este campus... porque es eso... que a veces... claro... el día a día... la economía hace... que lo que sea vaya construyendo edificios... y se deje de lado... algo que es bastante barato... que es el planeamiento... y el paisaje... bueno... porque claro... llega un momento... y dices... bueno... y eso es también... bueno... evidentemente... estaba más arbolado... etcétera... pero claro... yo creo que hay... me parece a mí... sería una inversión... ahora ya no se puede plantear... pero hubiera sido interesante... hace unos años... una inversión... sobre la cota cero... sobre la cota cero... es decir... el pavimento... a veces... no para hacer cosas... a veces para quitar... bueno... no se trata de hormigón... a lo mejor... es quitar el hormigón... y poner arena... o sea... estoy hablando... de un tratamiento... bueno... de quitar objetos... de quitar... enganches... de quitar... avalorios... de quitar historias... a veces... más bien... la operación... en los espacios urbanos... es... quitar... entonces... yo creo... ahí sí que falta un trabajo... que a mi modo de hablar... es un trabajo... barato... desde el punto de vista... económico... y... barato también... desde el punto de vista... del entrenamiento... y de... desde el punto de vista... urbanístico... y... bueno... no sé... este es... sería un poco mi opinión... sobre... sobre ese... sobre ese espacio... en esta línea... en esta línea... perdona... que sea un poquito tarde... pero sí que me gustaría... que comentaras algo... respecto a este campus... porque este campus... ¿hacia dónde va este campus? pues yo... incluso dudo de que sea un campus... o sea... esa entrada de automóvil... hasta... yo... a ver... claro... lo que pasa es que aquí... a ver... no sé... en una crítica... yo... ese dibujo que he mostrado... es lo que yo opino... o lo que yo opinaba en el 99... y creo que sigo opinando parecido... que debería hacerse en este campus... y bueno... pues hay una serie de... de edificios... es un campus en el cual... la topografía es importante... porque bueno... hay unas diferencias de cota... hacia... y bueno... lo importante es que... uno no puede hacer... tabla rasa... es decir... no estamos... entonces pues yo creo que... es un campus un poco híbrido... es decir... tampoco es un campus... mediterráneo... es decir... a veces... claro... había el ejemplo... de la Universidad de Alicante... como claro... Alicante... no es Taragoza... hay unas condicionantes... de todo tipo distintos... claro... ahora el reto es coser... un poco... todos esos edificios que hay... que es lo que pretendíamos... en aquel asunto... algunas operaciones... como la que vosotros hicisteis... hace dos años... consiguen eso... es decir... un poco coser... además son operaciones... bastante baratas... y sencillas... ¿no? yo creo que ahora... el campus seguramente... independientemente... bueno... evidentemente... si fuera... la situación económica... otra... yo creo que habría que hablar... de una cierta mezcla de usos... un campus tiene que estar bien... cuando hay una mezcla... de usos... residenciales... de otro tipo... el proyecto que fuimos... al igual efecto... de las residencias limitarias... yo creo que hubiera sido... muy benicioso... el uso deportivo... claro... también... el problema es que... con la ciudad de deporte... enrique seco... claro... este campus ahora... es un campus... excesivamente... terciario... digamos... por así decirlo... o sea... es un campus... que por la noche... desaparece... yo creo que hay un tema... de entrada de luz... y luego un tema... de paisaje... que a mi modo de ver... es que... es que... bueno... pues hay que hacer... un poco de conocimiento... no se trata de empezar... a poner ahí... arbolitos... y poner la fuente en medio... como pasa un poco... en esa zona... que yo hubiera querido... que se hubiera tratado... del edificio... Ada Byron... con más... entidad... claro... no estuve en ese tema... en la dirección... y tal... pero es decir... que ese tratamiento del paisaje... es importantísimo... es lo que... lo que uno... ya hace unas semanas... estuve... en la Universidad de Arbus... o sea... la conoces... de Arbus... en el norte de Dinamarca... bueno... una universidad... que empieza en los años 30... que llega... prácticamente... con el mismo equipo de arquitectos... empieza a caer... Mr. Bowler... hasta los años... bueno... el paisajismo... es la pieza clave... de esa universidad... nació un paisajista... que es... Sorensen... uno de los mejores paisajistas... del siglo XX... bueno... ese campus es fantástico... luego los edificios... bueno... han sido edificios... todos realizados... con una construcción... muy parecida... pero bueno... ese parque urbano... es una calidad... impresionante... ¿y eso qué es? pues nada... un poquito de tierras... un estanque... que utiliza una acella... que no sé qué... y árboles... los árboles... que son muy baratos... entonces claro... aquí... pues yo creo que... estaría bien... por parte de la universidad... bueno... ahora es difícil... pero no sé... con algún convenio... con el Ministerio de Medio Ambiente... no sé... bueno... pues evitar el... el CO2... ¿no? implantar... millares de... hombre... con cierto criterio... evidentemente... pero vamos... yo creo que eso... cambiaría... evidentemente... vamos... con los años... por medio... la percepción totalmente... total del campus... en este campus... siempre hay el problema político... que quien manda aquí... sin problema... entonces... siempre la DGA... se han metido... los profesores de la escuela... también... aparece un día el mechero... otro día aparece... Cargoquímica... que hace lo que quieren también... sin... sin hablar con nadie... entonces... están limitadas ya... las actuaciones... como campus... es decir... la... no sé... lo de Cargoquímica... pues la nave... que hacen nueva... donde quieren... sin... no sé... es una actividad... o el mechero mismo... de... ¿no? ¿el laboratorio? el... 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 políticamente... a veces... pero... no hay una unidad política que de alguna manera organice servicios comunes que teníamos que haber hecho cuando yo estaba en el equipo de profesor Manuel Silva yo recuerdo que mandé un escrito justamente al rectorado para que hubiera un concurso justamente cuando éramos el primer edificio de toda esta zona de sacar a la universidad con la BGA para que hubiera un planteamiento general y global y luego los edificios quedan bien individualmente pero luego la estructura la estructura de campus yo aquí ya veintitantos años de profesor y cuando vengo aquí pues voy aquí pero no hay nada más no hay una estructura y el coche, ese concepto de desaparcamiento central de los años 70 yo creo que ahora está muy en desuso incluso en Castellón han sustituido una parte central por una zona de carbonado con el tramía que lleva por dentro yo ahora presento por ejemplo ese aparcamiento que es lo que yo, vamos en el dibujo planteábamos muy bien ese aparcamiento tú lo árbolas y también la sensación que tienes es muy distinta o sea que es que a veces yo creo que hay que ser un tanto parte de la ventaja para el verano para los que exactamente hay que ser un tanto posibilista en esa estructura de acuerdo pero que lo de la estructura a día de hoy pero tampoco sabemos hacia dónde va pero fíjate tampoco sabemos hacia dónde va la DGA con el dicta trabaja contra nosotros es decir que muchas veces no vamos a la vez ni de lado vienen contra nosotros y nos arrebatan espacios aparcamientos todo sin contar con nosotros entonces te voy a sumamente de que vamos nos dan el espacio hasta el parque Goya luego lo quitan ¿no? el parque Goya en principio iba también todo para la universidad tenemos espacio para entrar incluso la concesión de San Francisco entera aquí también pero ya te limitan te quitan el parque Goya ya de hacer una de las campos tampoco es eso me refería que no es que da igual de que el suelo pertenezca a uno u otro es que la imagen de la educa y la imagen que da la propia DGA con esos edificios dentro de este campus pues tampoco es la que la que podría dar si hubiera un poquito más de unión y de conjunción de ideas vamos de planteamientos que es una cosa esencial y los mismos tienen edificios completamente diferentes ya no es que ya no es que sean los edificios que sean funcionales es que es la unión entre los edificios que realmente fallan ahora se caerán por el agujero se hará salido a Salvador en la puerta y no hay problema de no ser gracias y hablaremos a la gente sobre el presidente que hemos hecho algún día que no que no